Música Cuando cargado y triste esté, Cristo me animará Cuando me hago bien problemas mil, siempre me ayudará A Jesús prefiero, amigo y rey Lo que falta de Él recibiré Lo he probado y lo encuentro fiel Soy feliz pues siempre confío en Él Cuando mi barco va a zozobrar en agitado mar No temeré yo la tempestad, Él me podrá ayudar A Jesús prefiero, amigo y rey Lo que falta de Él recibiré Lo he probado y lo encuentro fiel Soy feliz pues siempre confío en Él Cuando me acose el tentador, Él me defenderá Y como escudo en la lucha cruel, Él me protegerá A Jesús prefiero, amigo y rey Lo que falta de Él recibiré Lo he probado y lo encuentro fiel Lo he probado y lo encuentro fiel Soy feliz pues siempre confío en Él Soy feliz pues siempre confío en Él Yo sea feliz pues siempre confío en él A Jesús prefiero Amén